¿Qué tal mi gente de YouTube? Este video lo grabé luego de que hice la transmisión número 3 O sea, la transmisión anterior, ¿verdad? Yo lo grabé porque cuando yo llevaba como 34 minutos por ahí Llegaron unas personas que supuestamente vinieron de un foro Que se llama Perú.no sé qué diablo Y ellos dijeron que yo estaba sorteando algo Que yo estaba regalando algo Y yo nunca entré a un maldito foro a poner que yo estaba regalando algo Eso es mucha mentira Entonces llegó un grupito a decirme Vine a buscar mi qué sé yo qué Dice, 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 lo que yo estaba sorteando Y yo, ¿pero qué es eso? Porque yo no sé, ustedes pueden ver la transmisión Mírenla en transmisión, ¿verdad? Mírenla, mírenla Adelantenla si ustedes quieren hasta el minuto 30 Y de ahí para allá, miren Yo no aborré la transmisión Porque la quiero dejar ahí de testigo De toda la mierda que a veces pasan Entonces disculpen la verdad de vocabulario Pero estoy quillado Y disculpen como está hablando Como un chopo Pero no tengo que ver con eso En fin Hay gente en esta vida que no merece estar vivo Que son un hijo de su maldita madre Disculpen de nuevo la persona Pero se pasaron ahí Me mandaron un link Ese link hizo Que las dos páginas O sea, mi página de YouTube Y la página de Hangout Que es por donde yo transmito Lo que yo hago en YouTube Las transmisiones Y Todas esas dos cosas se me frisaron Después se me frisó la computadora Inclusive tengo una foto sobre eso Sobre cómo estaba mi computadora Y tuve que apagarla directamente Ahí empezaron a ayudarles No me gusta Un grupito Que entraba Que al parecer No sé quién metió Ese Mi transmisión A un foro Me imagino que fue que la metieron Y si la metieron a un foro Si fue alguien De lo mío De verdad yo sé Que no lo hizo intencionalmente Pero si fue una persona Simplemente para hacerme daño Le quiero decir Que no lo lograste Porque seguiré transmitiendo Y metiéndose Y metiéndote Ese maldito veo Oíste Ojalá me cancelen Este video Lo que usted quiera Mamagüevo Eso es lo que ustedes Ustedes son Usted oye Diga que yo Diga que yo Estoy regalando Una vaina Yo simplemente dije Que en esa transmisión El que se mantenga Más activo Le iba a regalar Una cuenta de Spotify Eso fue lo que yo dije Entonces llegaron Con un agente De un foro De una vaina A decir Diga que yo Estaba regalando Una vaina Y que Con un nombre rarísimo Ay Dios Pero es verdad Que la vida es así Yo voy a transmitir De nuevo Y voy a hablar De eso Más Al pasito Así que Bye Bye